Queremos informarles que mañana a las 10 de la mañana se dará clausura a un evento que fue liderado por radiólogos asociados durante toda esta temporada con la población vulnerable de Barranca Bermeja. Tenemos en cuenta a nuestros niños discapacitados, los niños que tienen algún tipo de limitación, tanto física como emocional, y tuvimos la ventura y la fortuna de llegar hasta ellos en este fin de año agasajándolo con varias copas. Hicimos la copa de Navidad Radiólogos Asociados, la cual se lideró el 24 de diciembre y celebramos con una cena navideña. La copa de fin de año Radiólogos Asociados que se jugó el 31 de diciembre y mañana cerraremos el ciclo de estas copas que se llama la copa Reyes Magos, radiólogos asociados, también con el mismo fin. Estos niños pasaron realmente una temporada bastante agradable, estuvieron divertidos junto con sus familias. ¿Quiénes son los organizadores, los convocantes de esta jornada deportiva? Bueno, realmente los organizadores, gestores y patrocinadores son radiólogos asociados Barranca Bermeja SAS, liderada por los doctores Álvaro Rodado Galindo, Carlos Rendón Ruiz, Germán Ardila Durán y Julio David Evangnéper.